Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Estamos en línea. Hola, soy la profe Lupita, tu guía al mercado de valores. ¿Qué es una casa de valores? Hola, señor Sánchez. Voy a ayudarte con tus dudas. Las casas de valores son compañías anónimas, accionistas de una bolsa de valores, autorizadas y controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Estas empresas te asesoran a través de operadores de valores para que puedas comprar o vender títulos valores y puedas escoger la inversión más adecuada a tus necesidades. ¡Qué bien, profe Lupita! Ahora quiero saber qué es una bolsa de valores. Vamos a explicarte. Las bolsas de valores son sociedades anónimas en donde se realizan las negociaciones de compra y venta de títulos valores con todos los servicios y mecanismos. En la bolsa te aseguras que quien venda entrega el título valor con las características pactadas y quien compra entrega el dinero por su adquisición. Así se realizan las negociaciones en las bolsas de valores. Visítanos en www.supercias.gov.es